Cordial saludo para todos. Con este video usted aprenderá a identificar los números racionales. Partámoslo de los números naturales. Los números naturales son un subconjunto de los números enteros. O sea, si tendríamos acá los números enteros. Ahora, vamos a hablar de los números racionales. Estos números enteros, a su vez, son un subconjunto de los números racionales. Para que identifiquemos de dónde viene o dónde partamos. Entonces, ese es el conjunto de números que vamos a trabajar. O se identifican siempre o son de la forma A sobre B. Siempre, o la definición es que tanto el numerador como el denominador deben ser números enteros. Entonces, A debe ser un entero, como B debe ser un entero. Por ejemplo, el tres cuartos. El tres cuartos, podemos observar que en el numerador el tres es un entero. Y en el denominador el cuatro también es un entero. Entonces, esto es un número racional. Podemos decir que esto es un número racional. Por ejemplo, el dos. El dos también hace parte, aunque es un entero, aunque también hace parte de los números racionales. ¿Por qué? Porque se pueden dividir por uno. Todos los números se pueden dividir por uno. Y representado de esta manera, ya es una forma de un número racional. Lo mismo encontramos, por ejemplo, con el menos dos. El menos dos se puede dividir por uno. Y de esta manera, también es un número racional. Por ejemplo, también el cero. El cero también es un número racional, porque también se puede dividir por uno. Ahora, otro que sí son racionales. Por ejemplo, las raíces exactas. La raíz de cuatro. Esta raíz de cuatro es igual a dos. Y como el dos sí se puede dividir por uno, entonces yo puedo afirmar que desde un comienzo, que esta raíz de cuatro es un número racional. Entonces, por ejemplo, la raíz de nueve. Todas las raíces exactas son números racionales. Es igual a tres y el tres se puede dividir por uno. Esa raíz de tres es igual y el tres se puede dividir por uno. ¿Listo? Los que no son racionales, o sea, los que no se pueden representar como números enteros, es porque no son racionales. Y se denominan irracionales. En esta parte debes identificar cuáles son los racionales. Por ejemplo, la raíz de dos. La raíz de dos es un número infinito. Uno coma infinitos números. Entonces, estos números que son infinitos no son números racionales. Entonces, la raíz es inexacta. La raíz de dos, la raíz de tres, la raíz de cinco, la raíz de siete, la raíz de diez, etc. Y algunos números también irracionales que conocemos, por ejemplo, como el número pi, porque es un número infinito, tres coma catorce y tiene infinitos números. Como también dos coma siete y tiene infinitos números. Entonces, para concluir, la definición de los números racionales son todos los números que se pueden representar como el cociente de dos números enteros.